Los equipos del Club Sporting Jalapa de Fútbol tiene como sede la unidad deportiva universitaria con poco tiempo de estar en funciones, son protagonistas de torneros locales, dijo su director ejecutivo José Luis Hernández Ramírez. Fíjate, llevamos apenas dos meses sin cachito y la verdad se nos están dando las cosas, los chicos están trabajando, algunos vienen de cero pero estamos trabajando en eso, el chiste es que los chicos quieren trascender, quieren hacer cosas buenas y eso es lo importante, al final de cuentas brindamos ese servicio a ellos. Y ahorita tenemos la fortuna que estamos participando en varios torneos, desde las categorías chiquitas que trabajan en el torneo de banderilla y en el de circuito premier que es el de fútbol 7 y también la categoría de profe Omar Gómez que también trabaja en la de fútbol 7 y trabaja en la del circuito premier que también es de fútbol soccer y tenemos las categorías que es la mayor que podemos decir, pero hay varias categorías que están trabajando tanto en el fútbol de la premier que es el fútbol 11 y en el de la categoría libre la normal. Hernández Ramírez señaló que los equipos de las diversas categorías están integrados por elementos con talento que se han integrado a la plantilla y que buscan trascender. Llegaron chicos buenos, la verdad chicos muy buenos que tienen ganas de trascender, por ahí le prometaba a estos chicos que tengo un amigo que es PF allá en Pumas, en Básicas, fui un ratito para allá para platicar con él y me invitó y la verdad ahí hablé con él para ver si pueden estos chicos tener la oportunidad de ser visoreados y me dijo que sí, que en cuanto haya la posibilidad para llevarlos para allá. Me interesa porque hay chicos por ejemplo de la categoría del profe Omar Gómez que tienen bastante talento, además hay que enfocarlos y echarle un poconcito y a lo mejor por ahí puedan ellos quedar alguno, con uno o dos que quedaran pues sería excelente. El esporte en Jalapa que trabaja en la cancha 2 de la unidad universitaria cuenta con experimentados entrenadores como Omar Gómez, Luis Rendón, Omar Parra, Edgar Gómez así como David Marchena y el respaldo de muchas personas entre otros. Las sesiones son los martes, jueves y viernes de las 16 a las 18 horas. Para ARTV Más Deportes, en cámara Efraín Laurit, informó Carlos Serrano Bazán.